Hola, saludos cordiales de Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? Bienvenidos a vuestro canal, al ver Gil Planeta Deporte. Para un día más comentar la actividad deportiva a modo de píldora audiovisual. Hoy ya estamos a 12 de enero. Hoy se juega la segunda semifinal de la Supercopa de España en Real. Se enfrentará al Fumoclub Barcelona y el Betis, Balompié. Ayer se celebró la primera entre el Valencia y el Real Madrid. Ganaron los madridistas por un empate a uno, pero que al final en la tanda de penaltis clasificó para la final al Real Madrid y hoy se verá el segundo clasificado. De ser el Barça, pues mañana, el domingo tendremos hasta las 8 de la noche el primer clásico de la temporada. Veremos a ver. Vayamos a explicarnos por partes. Ayer no hubo nada nuevo bajo el sol. El Real Madrid funcionó como el año pasado, dominando las áreas. Un gran delantero centro y un portero colosal. Benzema y Courtois fueron los artífices de una victoria más. Un partido competido, igualado, que inclusive en el cómputo global de minutos dominó más el Valencia, pero marcó primero el Real Madrid, empató el Valencia y el resultado no se movió. En el primer tiempo empezó más fuerte el Real Madrid. Enseguida cogió las riendas el Valencia y acabó el primer tiempo con más dominio valencialista. Ahora sí, el marcador en contra a partir de la media hora de juego cuando hubo un pase vertical al espacio de Militao, que ganó la carrera Comén. Y este le trabó, no excesivamente, pero sí suficiente para hacerle trastabillarse y caer. Era dentro del área penalti. No todos estos penaltis se pitan, pero era penalti. Lo lanzó Benzema con gran maestría. Claro, el hombre está acostumbrado a lanzar muchos penaltis al valor del Madrid. Tengamos en cuenta que en los últimos siete partidos el Real Madrid ya ha sido favorecido con seis penaltis. Lo cual ya es mucho decir. Hablando de penaltis, el árbitro era Hernández Hernández, que al principio tenían los madridistas algún recelo con esta designación del Canario. No sabemos bien bien por qué, porque no tenemos constancia de que el árbitro les haya perjudicado. Quizá no les haya beneficiado en la medida que otros lo hacen. No sabemos por qué. De hecho, ayer no tendrán quejas con el árbitro, porque en esta jugada de penalti el árbitro lo señaló acertadamente. Hubo otra jugada en el área madridista, donde el delantero tropieza un poquito con Courtois y no consigue marcar. Pero bueno, aquí hay un pequeño, un ligero contacto que juzgamos que no es suficiente para picar penalti, pero también puede ser objeto de duda razonable. O sea, las dos jugadas conflictivas, entre comillas, pues se arbitraron en favor de los intereses del Real Madrid, que nos pareció justa a las dos, repetimos. Pero luego hubo una tercera que ya no, y es la más que posible exclusión de Camavinga. Y ya en el primer tiempo hubo dos pisotones al contrario de la misma naturaleza. En el primero le enseñan la tarjeta amarilla y en el segundo no le enseñan ninguna tarjeta, lo que permite que el jugador sea continuo en el campo. Como no está tratando de evitar este riesgo y como tampoco por otra parte Camavinga está excesivamente acertado, es un jugador atolondrado, muy joven, que puede resultar un gran fichaje, pero que de momento en presente no lo es, salvo revulsivo de las últimas partes del partido debido a su gran zancada, pues bueno, Ancelotti lo cambió, lo cambió para recuperar a Madrid, al cual inicialmente le había dado descanso. De esta manera Camavinga no jugó, pero Madrid jugó al segundo tiempo con los once hombres cuando tenía que haber estado en inferioridad numérica. Bueno, el Valencia en el segundo tiempo dominó bastante más que el Madrid y el Madrid realmente estaba ramplón. Parece que hay algunos jugadores mundialistas no se han despertado. Vinicius está más por las guerras particulares, por las broncas que por el juego. Rodrigo estuvo desconocido. Total, que el Real Madrid tampoco y más allá de Benzema, poca cosa hizo y no produjo excesivo peligro. En el tramo final del partido y en la prórroga, el Real Madrid se vino un poco arriba porque los valenzianistas, los ches, pagaron el esfuerzo. Realmente son físicamente inferiores al equipo de Gattuso. Pero bueno, se mantuvo el empate. A última hora aún tuvo una oportunidad de oro el Valencia, pero Cultuaz estuvo sensacional y paró el Serico y estuvo en la misma línea que estuvo durante todo el partido. También el portero Valencia rayó a gran altura y en última instancia también Vinicius tuvo una oportunidad de oro. En definitiva, tablas y en la tanda de penaltis, el Real Madrid marcó sus cuatro que tuvo que tirar, Benzema, Asensio, Kroos y... ¿y quién más? Se me ha apuntado. Y bueno, Madrid que marcó el segundo gol del penalti. Por parte del valenzianista, fallaron dos y ya no hubo ocasión de que Vinicius tirara al quinto. Falló Gomen, precisamente el que había cometido el penalti que originó el gol de Benzema, del penalti. Y luego el último remate fallido fue de Gallá que tiró al centro la portería y el portero Courtois, el Belga, estuvo firme bajo palos y rechazó. Total, que ya tenemos un clasificado en el Real Madrid. Hoy lo hará el Barcelona, lo hará el Betis, el favorito tiene que ser el Barça. Pero bueno, el Betis es un rival de consideración, que está muy bien trabajado por Pellegrini, por Manuel Pellegrini, que puede dar mucho juego. No podrá jugar Álex Moreno, que ya lo han traspasado al Aston Villa por 13 millones y medio, más alguna variable. En su lugar ya el Betis no jugará hoy, pero ya ha fichado una joven promesa brasileña. Pero el Betis tiene en Pedraza un muy buen sustituto de Álex Moreno, con lo cual esta baja puede estar bien suplida. El partido es un resultado, es una incógnita. El Barça también es una incógnita, el equipo que se enterará. Se enterará el equipo más titular, que tiene que ser muy parecido con Lewandowski y muy parecido al que jugó en el Metropolitano, o ya reservar algunas piezas. Claro, no puede reservar unas piezas para el domingo que viene, porque primero hay asegurarse que el domingo que viene pueda jugar la final. Es decir, quizá haga un mixto, una cosa mixta, y algún jugador descanse para dar más oportunidades, abrir más el abanico a la plantilla. Xavi necesita el triunfo, así lo ha manifestado honestamente. Ya le contabilizan los títulos a Xavi, ya tiene seis perdidos del computador de todo el año pasado, y este es el séptimo juego. A la séptima puede ir la vencida. Hay quienes, viendo al Madrid flojo y basándose sus argumentos en el portero y en el delantero centro, que el año pasado fueron decisivos para el éxito blanco, pues se confía que esta vez no le sea suficiente para vencer al líder de la liga española. Lo veremos esta noche y mañana lo comentamos. Amigos, buenos días. Adiós.